Un, dos Y son los potreños demasiado chiquilirri Guaracheitele, guaracheitele Baby yo con nadie me siento como me siento contigo en la cama Haces conmigo lo que quieres y aquí me tienen por todas las ganas Y es que tú atres a los hombres con tu sonrisa y tu linda cara Yo sé bien que tú no tienes precio y si lo tuvieras fuera la más cara Mis amigos dicen que tú no me convienes Y yo lo sé, pero aquí tú me tienes Tú eres una de alalala, tu mente ve bien muy malalala Tus besos me tienen mal y de esa maldad quiero más Tú eres una de alalala, tu mente ve bien muy malalala Tus besos me tienen mal y de esa maldad quiero más Baby yo con nadie me siento como me siento contigo en la cama Haces conmigo lo que quieres y aquí me tienen por todas las ganas Y es que tú atres a los hombres con tu sonrisa y tu linda cara Yo sé bien que tú no tienes precio y si lo tuvieras fuera la más cara Mis amigos dicen que tú no me convienes Y yo lo sé, pero aquí tú no me convienes Tú eres una de alalala, tu mente ve bien muy malalala Tus besos me tienen mal y de esa maldad quiero más Tú eres una de alalala, tu mente ve bien muy malalala Tus besos me tienen mal y de esa maldad quiero más Tú eres una de alalala, tu mente ve bien muy malalala Tus besos me tienen mal y de esa maldad quiero más Tú eres una de alalala, tu mente ve bien muy malalala Tus besos me tienen mal y de esa maldad quiero más Tus besos me tienen mal y de esa maldad quiero más Gracias por ver el video